ASEPI realizó un evento donde dio a conocer los resultados de una encuesta realizada para tener una infografía del sector emprendedor. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de los beneficios de la asociación. ASEPI va a presentar lo que sería toda la encuesta que estuvo haciendo todo este tiempo con mil respuestas más o menos para poder hacer un estudio de cómo está funcionando el ecosistema emprendedor para poder entender un poco en qué podemos aportar. Bueno, se van a estar presentando todas esas infografías. Además de eso también vamos a estar presentando los beneficios que tienen cada socio dentro de la asociación, siendo socios. Bueno, para ser socio es totalmente gratuito, solamente necesitas tener ROOC activo y nada más, es el único requisito.